¡Hola amigos y amigas! Hola, sean bienvenidos a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV, un espacio informativo en donde te contamos las actividades que se desarrollan en esta institución. Te saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola amigos televidentes, sean bienvenidos a una edición más de su revista. En este mes conmemoramos el 33 aniversario de la autonomía regional y los 26 años de Huracán con el lema Autonomía. Seguimos caminando y construyendo. Es por eso que en marco a esta festividad estaremos realizando diversas actividades desde nuestros recintos y extensiones, así que no te pierdas esta edición porque te contaremos las actividades que se estarán desarrollando. Y Huracán participó en la sesión ordinaria que desarrolló el Consejo Nacional de Universidades, en donde presentaron las nuevas metodologías a implementar para el año académico 2021. ¡Suscríbete y aumento! ¡Suscríbete y beatdown! Desde el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua, el Consejo Nacional de Universidades CNU convocó a una sesión ordinaria con las instituciones de educación superior y a través de una rueda de prensa se dio a conocer la metodología a implementar para este ingreso académico 2021. Fue un proceso bastante largo porque desde que comenzó el CNU ha estado en reuniones sistemáticas y permanentes donde cada universidad hemos tenido que ir informando si los estudiantes iban a clase o no y en qué condiciones estaban los estudiantes y sus familiares. Es así que ya a estas alturas logramos llegar a un consenso macro, diríamos, porque cada universidad tiene su propia especificidad, pero que sí ya sabemos la modalidad en que entra cada una de estas universidades. Es importante destacar que estamos tratando de conjugar el interés del estudiante, pero también tienen que tener en perspectiva el interés del país para que la formación sea cada vez más pertinente y podamos tener profesionales que van a aportar al desarrollo de nuestro país. Por su parte, la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, destaca el proceso de preparación de esta alma mater para recibir al estudiantado en el año académico 2021, iniciando con el fortalecimiento de los cursos propedéuticos. El propedéutico entonces es para ver la nivelación de estos estudiantes. ¿A qué me refiero? Se va a atender en el propedéutico a los estudiantes que vienen de los diferentes territorios, que quiere decir que los que vienen del llano, los que vienen de los litorales, los que vienen de la parte urbana, van a ser monitoreados de manera diferente para ver los resultados. Y en base a eso, entonces, prepararnos mejor para entrar al semestre común. Huracán, con el compromiso de seguir formando hombres y mujeres con actitudes humanistas para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos, tal como lo recalca su misión y visión, seguirá trabajando en el desarrollo de su modelo comunitario intercultural. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A todos nuestros amigos y amigas televidentes que nos sintonizan desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabeza, les enviamos un gran saludo. Gracias por sintonizar su revista Huracán al Día TV. Recordá que puedes sintonizar tu revista los días viernes a las 5 y media de la tarde desde el canal 22 Voz de Imagen de la Autonomía. Y desde el recinto de Bluefield estaremos conmemorando el 33 aniversario de la autonomía regional y los 26 años de Huracán con una festividad deportiva. Acompáñanos, ya que tendremos de invitado especial a la Universidad Nacional Agraria. Este mes de octubre lo celebraremos a lo grande. Huracán te invita a celebrar su 26 aniversario y 33 de la autonomía de la Costa Caribe. Acompáñanos a una grandiosa caminata y el intercambio deportivo entre los recintos y como invitado especial tendremos a la Universidad Nacional Agraria. El 17 de octubre en el recinto Bluefield se enfrentará Nueva Guinea, Universidad Nacional Agraria y Bluefields. El 24 de octubre en el recinto de Ciuna se enfrentarán Bilgui, Universidad Nacional Agraria y Recinto Las Minas. El 30 de octubre en el recinto Bilgui se enfrentarán Recinto Las Minas, Universidad Nacional Agraria y Bilgui. Saludemos juntos el 26 aniversario de Huracán y los 33 años de autonomía de la Costa Caribe. Con las palabras de cierre de nuestra rectora, Alta Hooker. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Desde el recinto de Nueva Guinea nos informan sobre las expociencias territoriales donde el estudiantado y sus tutores realizaron presentaciones de investigaciones y proyectos. Con una gran afluencia poblacional estudiantados y docentes de Huracán, Recinto Nueva Guinea, realizan presentaciones de investigaciones y proyectos en la Jornada Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2020. La expo territorial que en total tiene 22 proyectos presentándose y de los cuales nosotros tenemos 8. De los que más están llamando la atención de la exposición de Huracán, como podemos ver, es toda la parte de robótica, como también la parte del pesado, los maniquíes y la toma de presión de la carrera de enfermería. De igual manera, las maquetas que están presentando los estudiantes de ingeniería civil llaman mucho la atención. Entonces creemos que la participación de Huracán es muy activa, pero además muy atractiva para la comunidad universitaria. Este tipo de ferias son muy importantes porque promueven espacios de participación de los emprendedores, de esas personas, sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes que tienen esas iniciativas innovadoras y que estos son unos espacios para darlos a conocer, pero además no solo hemos visto en estas ferias a los estudiantes, hemos visto a personas también que han creado, que han innovado, que están haciendo nuevos productos, que están agregando valor a lo que acá se produce. Esta parte de la robótica nos ayuda a implementar destrezas como estudiantes, como profesionales, en el campo de solucionar problemas. Por ejemplo, hoy en día todo es automatizado en la gran industria y es algo que viene a mejorar los procesos, facilitar el proceso para la gente, los propios negocios, desarrollar la mente como estudiante, para abrir nuevos espacios de investigación como universidad y también impartirla en todo ámbito, escuelas, colegios, donde los niños se vayan interesando y creciendo con esta mentalidad de un desarrollador o un investigador. El área de enfermería participa en esta feria expoterritorial, presentando algunos de los equipos donde los estudiantes realizan sus procedimientos de enfermería. El maniquí de canalización, tenemos una maqueta sobre los tejidos de la piel, las venas, las arterias, donde también se identifican, donde también la gente está viendo cómo el estudiante aprende a tomar los signos vitales, sobre todo la presión arterial. Estamos pesando y hay mucha motivación por pesarse, tomarse la presión y conocer sobre lo que es la carrera de enfermería. La feria promueve la aplicación práctica de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la generación e intercambio de conocimientos, saberes, tecnologías e innovaciones al desarrollo sostenible con el protagonismo de mujeres, jóvenes y niños en los territorios. Y nuestros estudiantes de psicología del recinto de Bluefield nos comparten el siguiente mensaje para que sobrevivemos nuestras vidas ante la pandemia del COVID-19. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuido de los demás. Evaluadores y planificadores de la universidad continúan trabajando en el Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Por ello, sostuvieron un taller en la sede de Huracán Ciuna. Evaluadores y planificadores de la Universidad Huracán continúan estructurando y organizando el nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. En este sentido, sostienen un encuentro taller en la sede Huracán Las Minas en Ciuna. Estamos ahora ordenando, estamos procesando, estamos analizando toda la información que fueron generadas en ambos talleres institucionales. Ahora lo estamos llevando a una matriz del pensamiento estratégico para posteriormente ir construyendo lo que es una documentación. Nosotros tenemos como propósito, es decir, contando siempre con el apoyo de nuestra rectora, el cual ha sido decidido en todos estos procesos, de que en el mes de diciembre podríamos estar haciendo nuestra primera presentación de un primer borrador de lo que va a ser la planificación. La filosofía institucional se mantiene, pero se fortalecieron algunos aspectos para ratificar el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de Huracán. La autonomía es otro elemento que se profundiza, es decir, y otros aspectos que tienen que ver con el emprendimiento innovador, lo estamos incluyendo de esta manera intercultural para que se pueda entender más. Es decir, antes decíamos que, por ejemplo, es nuestra misión formar talentos humanos con espíritu emprendedor, pero decimos el espíritu te queda etéreo y lo que queremos ahora es con un sentido de pertenencia, es decir, que se haga realidad, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, son algunos cambios que han tenido, pero son poco en... Si la filosofía del modelo de Universidad Comunitaria Intercultural va sobre lo mismo que tenemos con algunas adecuaciones para ratificar ese modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Los procesos de evaluación institucional en Huracán están ligados a la planificación y en ese sentido, Huracán espera que los pares verificadores de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación lleguen a esta institución. La universidad sabe bien que su plan de mejora lo cumplió un 94%, pero ya ha pasado cierto tiempo desde que terminamos con eso, pero el CENEA aún no ha dado claramente qué es lo que vamos a hacer. Huracán, desde su modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, realizó un amplio proceso de consultas a todos los niveles que son básicos para la construcción del Plan de Vida Intercultural 2021-2030. Un proceso que avanza con pasos firmes. Para Huracán al Día Televisión, les informó José Gard. Desde Huracán realizamos diversas investigaciones científicas interculturales. Puedes encontrarlas en nuestro portal de revistas de Huracán. A continuación te invitamos a que veas este mensaje, donde te explicamos cómo funciona nuestro portal web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y si no te quieres perder ninguna de las actividades que se desarrollan en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, te invitamos a sintonizar la revista Huracán al Día TV los días sábados en el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche, en Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde y en Blufies en el canal de YouTube de Jessy Leth a las 10 de la mañana. Y no te olvides de seguir las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19. Recordá el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Desde el recinto de Nueva Guinea, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multidécnica, CEIN, desarrolló un taller donde participaron 30 mujeres pertenecientes a la Comunidad Jerusalén. Judith Robleto nos informa. La Universidad Huracán, desde el CEIN, realizan procesos de sensibilización en temáticas que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Huracán, desde su concepto de Universidad Comunitaria Intercultural, siendo Huracán una universidad de derechos, una universidad incluyente, donde la perspectiva intercultural de género es uno de nuestros principales ejes. Huracán comprometida para poder transformar la sociedad. Y transformar la sociedad implica poder incidir tanto en hombres y mujeres para que luchemos por una sociedad más equitativa e igualitaria en materia de derechos y en materia del trato. En el marco del proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación, estamos implementando un plan de acción que surge de la investigación género, violencia y espiritualidad. Y en este proceso estamos desarrollando actividades con las mujeres de Jerusalén, un taller sobre la violencia, las violencias hacia las mujeres. En esta actividad participan 16 mujeres de la comunidad y 15 personas que integran la Comisión de Erradicación de la Discriminación, Violencia e Intolerancia de Huracán. El taller permitió realizar conjuntamente un análisis interseccional de género, discapacidad, edad, sexo, etnia y procedencia, con otras dimensiones como la economía, educación y salud, profundizando en la situación de discriminación y los niveles de violencia. Y si quieres ser parte de Huracán, a través de este mensaje, el recinto de Bilwi nos cuenta todo el proceso para optar a las licenciaturas de administración de empresas. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales Mercadeo Turismo y Hotelería Administración Pública Desarrollo Empresarial Alternativo Comercio Internacional y Banca y Finanza Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán Especialistas de Huracán ajustan el programa académico de español Desde el recinto de las minas nos informan Especialistas de español de la Universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Realizan un taller en Ciuna Que busca transformar el programa de español Que recibirán los estudiantes de nuevo ingreso en el año 2021 Lo que hicimos fue transformar las asignaturas de español y matemática En reforzamiento escolar Reforzamiento de los bachilleres Que si tenían debilidad, ejemplo, en redacción o en lectura comprensiva Los que vienen ya del bachillerato Entonces el propedéutico, lo que es comunicación oral y escrita Se va a convertir en ese módulo En un módulo que nivele a los estudiantes Que los prepare para entrar a un semestre común Que es lo que estamos planteando también Y este semestre común va a tener cinco asignaturas Donde va a ser español, matemática, inglés, informática Y la historia de la costa caribe Son asignaturas básicas Que pretendemos que todas las carreras lo cursen Y si revisamos toda la oferta académica de Huracán Así es, lo cursan Pero ya con una reestructuración de contenido y de objetivo Los objetivos de aprendizaje ya cambian Y cambian también los contenidos ¿Por qué? Porque queremos que este estudiante pase el propedéutico Y continúe en el semestre común Es decir, que no haya un corte en su continuidad educativa Sino que haya una transición de un bachillerato A un propedéutico y de un propedéutico a un semestre común El taller que se realiza en Ciuna Está tomando en cuenta las observaciones De las autoridades del Caribe Se encuentran actualizando los programas universitarios Del curso propedéutico y el semestre básico en Ciuna Entonces con toda esta experiencia Con lo que nos dijeron los gobiernos regionales Lo que nos dijeron las autoridades del Minet Estamos reestructurando los contenidos de español En estos momentos Ya hace dos semanas atrás hicimos matemáticas Ya actualmente tenemos Programa de matemática del propedéutico De asignatura Programa de asignatura de matemática básica Texto básico Porque ya estamos construyendo también los textos básicos Tanto para el propedéutico Como para el semestre común Entonces los estudiantes van a tener las herramientas necesarias Y contextualizadas a las circunstancias Con las cuales ellos vienen Con los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias Para fortalecerlo y seguir en el tránsito a la universidad Huracán mantendrá su curso propedéutico Y está preparando las condiciones Para ofertar sus carreras en base A lo que se ha establecido En el Consejo Nacional de Universidades CNU Desde Ciuna les informó José Gard Y desde la revista Huracán al Día TV Queremos saludar a nuestras y nuestros televidentes De Nueva Guinea Y las invitamos a sintonizarnos los días domingo En el Canal 17 a la 1 de la tarde Y como siempre te recordamos Seguir el protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Yo me cuido y te cuido Ante la pandemia del COVID-19 Y en el inicio de nuestro segundo semestre Tomemos medidas preventivas Usemos siempre la mascarilla correctamente Recuerda Yo me cuido y te cuido Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán ¿Quieres ser parte de Huracán? El recinto de Bilbo Y nos informa sobre su oferta académica 2021 Sobre las ingenierías Huracán Recinto Bilbo Te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 Te ofertamos las siguientes carreras Desde el recinto Bilbo Les ofertamos las ingenierías en civil Agroforestal y sistemas No olvides que también ofertamos técnicos superiores En informática administrativa Gestión cultural y enfermería intercultural En la extensión Guaspán Los requisitos para ser parte de la Huracán Es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar el propedeutico Ven y se parte de la Huracán La primera universidad comunitaria intercultural En América Latina Al servicio de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos De la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad De las regiones autónomas De la costa caribe nicaragüense Huracán Estudiantes de cuarto año de psicología En contextos multiculturales Crean espacios de concientización En pro de la violencia Contra la mujer y la niñez Como parte de la asignatura Prácticas Preprofesionales 2 Estudiantes de psicología En contextos multiculturales Realizaron presentaciones De sociodramas Con el objetivo de concientizar Ante la ola de violencia Que surge en torno a la mujer Y la niñez La actividad con estudiantes De cuarto año de psicología Correspondiente a la asignatura De prácticas preprofesionales Esta asignatura en base A la situación que estamos viviendo Lo estamos haciendo de una manera Más práctica y más vivencial En el tema del abordaje A temas que son importantes Para el crecimiento de las personas Son temas que tienen que ver Con las problemáticas Que se están sintiendo actualmente En la sociedad La nueva dinámica Que estamos implementando Tienen que ver con hacer Las reflexiones con las personas De una manera más directa Enseñándoles Recreándoles Los escenarios Las situaciones De algunas problemáticas Que estamos viviendo Nuestro sociodrama refleja Un hecho basado en la vida real Que lamentablemente Viven muchas mujeres Día a día Lo que es la violencia doméstica Lamentablemente Se ve mucho En todas las sociedades Sin distinción De etnia Edad Clase social En nivel educativo Esto es algo que se vive Tanto en la parte rural Como en la parte urbana Y en nuestro sociodrama Se reflejaron Diferentes factores Que influyen En la violencia doméstica O en la violencia de pareja Una de estas Son los roles de género En los que Hay discriminación Y desde temprana edad Se viene enseñando Tanto a las niñas Como a los niños Ya roles Como por ejemplo El varón Trabaja El dominante El autoritario Y todo esto Esto se ve reflejado En nuestro sociodrama Y la mujer Pues más que todo Para la casa Criar hijos Uno se le enseña Su valor Como mujer Como persona Que también tiene que prepararse Profesionalizarse Que su vida No empieza Ni termina en una casa Esperamos Que este no sea El primer espacio Sino que tengamos Otros espacios Para desarrollar Este tipo de actividades Interactivas Esta vez Lo hicimos Con trabajadores De la universidad Vamos a seguir Trabajando con ellos Porque el tema De la salud mental No tiene descanso Y esto es parte Del trabajo Que los estudiantes Están haciendo Y lo han estado Haciendo muy bien Si eres de Bilgui Y aún no sabes Que quieres estudiar Te invitamos A que veas Este mensaje Donde te explicamos Sobre la licenciatura En informática administrativa Huracán Recinto Bilgui Te invita a ser parte De esta gran familia Universitaria En este año Lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes carreras Licenciatura En informática administrativa En sociología Con mención En autonomía Psicología En contextos Multiculturales Medicina Intercultural Ciencias de la educación Con mención En inglés Lengua y literatura En ciencias sociales Además En la extensión Guaspán Les ofertamos La licenciatura En enfermería Intercultural Con mención En higiene Epidemiología Los requisitos Para ser parte De la huracán Es traer Los siguientes documentos Notas De cuarto Y quinto Año Original Y copia Una foto Tamaño Pasaporte Partida De nacimiento Original Y copia Diploma De bachiller Original Y copia Cédula De identidad Original Y copia Además De cursar El propedeutico Ven y Se parte De la huracán La primera universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa Caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la universidad De las regiones Autónomas De la costa Caribe Nicaragüense Huracán Muchas gracias Por llegar Hasta el final De su revista Huracán Al día TV No olvides Sintonizarnos Los días Viernes Hoy y domingo Desde los diversos Canales Se despide De ustedes Amiga Diceas Y Dara Contreras No sin antes Recordarles Que nos siguen En todas nuestras Redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Para que estén pendientes De todas las actividades Que se desarrollan En esta universidad Nos vemos Hasta la próxima Bye Don't Que nos siguen ¡No! ¡No! Bye